Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor Que llama tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la 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 Caer es permitido y levantarse es obligado No pides piedras al vecino si de cristales tu tecado Pero que ladra no te asustes, nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Las caras de la luna son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar, dejar, amar, llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor Y allá Y allá Y allá Y allá Subí tu corazón brillante sobre mí que en una mano Y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos chugas Mientras vos chugas